Tres Pumitas bastante furiosos con seres de olor muy fuerte a nalga Este Pumita se encuentra muy acorrolado por un fuertísimo olor a nalga que desprende estas morbosas manos Proceda a ser toqueteado morbosísimamente, ya que no pudo intimidar las agarrantes manos con sus doces pateritas puñaladas Otro Pumita le estaba haciendo cacería a la arpía muy morbosa de su ama De modo que sale con una pose amenazante de claras intenciones asesinas Este precioso sushi está comiendo su delicioso alimento De modo que recibe una profunda puñalada chusera doctoresca y se le presta muy furiosamente